La Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia ha alcanzado un importante prestigio en materia docente, investigadora, cultural, comunicativa, organizativa y de relaciones con la sociedad, con el tejido productivo y con otras instituciones. Pero todavía podemos y queremos ir más lejos. Queremos que nuestros planes de estudio y las metodologías utilizadas estén en constante evolución con la ayuda del profesorado, el estudiantado y del PAS. Queremos ampliar nuestro mapa de titulaciones, adaptándolo a las necesidades del planeta y de las personas y mejorando así la empleabilidad de las egresadas y egresados. Nuestro catálogo de relaciones internacionales debe afinarse y ponerse a pleno rendimiento. Y por último, en materia de investigación y transferencia, fomentaremos la producción y diseminación de resultados a través de congresos y publicaciones científicas.